¡Dicen! Cada quien tiene la vida Su cuarto de hora Que lo motiva Que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte Que uno lo adora Es mi momento Es mi estrella y voy pa'lante Y por eso yo soy como soy Y si tengo un momento de gloria Yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos caras a ninguno Por eso la gente cree en mí Y me fía, me presta, me da Por eso soy rico en amor Si siembro una semilla, nace Si canto una canción, la pego Yo sé la calidad, la clase Yo sé la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Es mi estrella que fue el camino para llegar Y por eso yo soy como soy El amigo de siempre Y si tengo un momento de gloria Yo sé que en el triunfo hay dolor Yo le río la vida Le río el amor Le río a la oposición Y le río a mi suena Yo le río a mi suena ¡Ay, hombre! Oye, viña, machado Y todas las machado ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, hombre! ¡Repíteme, reoncho! ¡Que baila buena, hombre! ¿Ustedes no se dan cuenta de algo? Que yo todo lo sabroso lo relaciono con comida Uno puede estar delgado Pero la gordura la tiene uno aquí todavía en la cabeza La comida la tiene uno aquí Ese pase también está sabroso Y provoca metérselo así con... Con guineo pangao, el cabezegato El cabezegato, ese es el bueno ¡Uy, qué cosa tan brava! ¡Uy, uy, uy, este, 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 uy, 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 uy! ¡Come! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo no estoy bebiendo, pero... Yo no estoy bebiendo, pero... Yo no estoy bebiendo, pero... Me ha provocado... Tómame un trago ¿Quién le bebiendo un trago a este humilde gorrero? No, pero que yo lo vea a echar porque en este mundo la maldad existe A echarme algún maranguambu Me vayan a ponerme a caminar después... Torcillo Torcillo No, señor, y con tanta envidia que le tienen al pobre Silvestre ¡Uy! Y van a tener que descansar porque yo dejo de cantar Hasta que Dios me lo permita, ¿ok? ¿A qué te sabe? A pura maracuyá Y ahora, después del pase, viene el pase... Cheverosky, vaya No voy a hablar mucho, me lo voy a gozar Si tiene unas gafas por ahí que me presten con mucho gusto, se las acepto, loco Vaya Vaya Sala Llevan al quinto acorde Uy Pronto Y acá ¡Una bulla! ¡Rip, li, play! ¡Rip, li, play! ¡Rip, li, play! & Yo escribí de mi cariño Mi propia historia Y en el camino Nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades Nació mi gloria Con puño y letra Con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esta nota sublime Oye, negra, hermosa Y no importa si es lunes o es martes Yo sé lo que quiero tener Y yo soy esta abeja del campo Que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su canto Para darle comer a su amor Si siembro una semilla, nace Si canto una canción, la pego Yo soy la calidad, la clase Yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Es mi estrella que va el camino para llegar Y por eso yo soy como soy El amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria Yo sé que en el triunfo hay dolor ¡Ayoté! ¡Muchas gracias!